... Bueno, me parece un tío con una gran capacidad, es una persona, es un político al que yo conozco desde hace muchísimos años, con el que yo he trabajado desde que estábamos en las nuevas generaciones, me parece que es un hombre moderado, un hombre sensato, que tiene un discurso moderno, muy abierto y que me parece una referencia magnífica para Andalucía, por tanto, parece que se confirma que es el candidato para la presidencia del partido allí, pues yo creo que estamos de enhorabuena y le auguro un magnífico futuro. Como empresarios, ejecutivos, profesionales liberales y residentes en Cataluña, observamos con gran preocupación las tendencias independentistas que tienen como finalidad separar a Cataluña de España. En este momento histórico queremos manifestar nuestra postura. Si Cataluña se separa de España, ya no caracterizará a la Unión Europea. Las negociaciones de atención para reincorporarse de nuevo durarían años y requerirían una mirada. Si Cataluña queda fuera de la Unión Europea, es dudoso que el euro siga siendo su moneda oficial. No existiría la financiación a través del Banco Central Europeo. Tampoco existiría la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Todos los convenios para evitar la doble imposición y los referidos a la seguridad social deberían reconocerse en un largo proceso. Todo esto conllevaría nefastas consecuencias para la economía en Cataluña. Alactamos de los peligros de un fervor nacionalista que en el último siglo ha traído sufrimientos inmensurables sobre Europa y que tampoco traerá nada bueno para Cataluña. Pedimos seguridad para nuestras inversiones. Si usted se compra una casa, usted pide seguridad a todo el mundo, al ayuntamiento, al banco y todo. Y nosotros pedimos seguridad. Y si yo trabajo para Europa, tengo una situación jurídica y cuando yo invertí en Cataluña, con todo mi alma, yo pensaba en una seguridad para seguir trabajando con tranquilidad. Y ahora tengo que pensar, invierto más en una situación en que, no sé, va a ser Cataluña Estado propio en 10 años o en 8 años o Cataluña sigue siendo una región fuerte en España. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 340, sí 151, no 183, abstenciones 6. Por tanto, queda rechazada la preposición no de los. Entiendo el resultado como una expresión de la voluntad popular. Yo creo que la soberanía nacional, como todo el mundo sabe, reside en el pueblo español y el pueblo español está representado en esta Cámara. Hay que respetar siempre la voz de las minorías, hay que respetar siempre la opinión de las minorías, pero lo que hay que hacer es acatar la voluntad de la mayoría. Y la mayoría de los representantes de todos los ciudadanos españoles hoy han rechazado no debatir la ley del aborto. No, ya sabemos que el PP quiere cercenar la libertad de las mujeres, ya lo sabíamos, estábamos casi seguros. Será un rechazo al PSOE, que no es lo mismo. Es un rechazo al PSOE, punto. No vayáis más lejos porque eso es lo que hay. Esperamos que el proceso vaya adelante y que la ley sea igual para todos. En cuanto al eximento de desconocimiento, doña Carmen Polo de Franco también decía que no sabía de dónde salía el dinero y las joyas, que eso se lo preguntaran a su marido. Eso no exime. Hay que saber, cuando se está en un puesto de responsabilidad, de dónde proviene el dinero. Que además, en este caso, el problema central es que se trata de dinero público. O que ahí está afectado dinero público. Por lo tanto, ahí hay que saber. A ver, que la verdadera ley de transparencia sea la red, y que la auténtica ley de transparencia sea Internet, pues nos parece como medida sustitutoria que no está val del todo. Al menos en Internet las cosas se pueden saber, se pueden conocer y hay transparencia. Ahora, lo realmente importante aquí no es tanto el vídeo ni las imágenes, sino que aquí hay uso, mal uso de dinero público. Eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Nos interesa que se sepa qué se ha hecho con ese dinero y que quien lo ha hecho la pague. Y que los responsables respondan por lo que han hecho. Para nosotros eso es lo realmente importante. Es un objetivo importante. Creo que hemos jugado bien todos los partidos de la Copa. Nos hemos... Teniendo la portería a cero, eso es muy bueno. Es un sentido de vitalidad del equipo. Ahora vamos a jugar una final, que es un objetivo importante. La eliminatoria después del partido de ida fue muy, muy complicada, muy, muy difícil. Han intentado de hacer... Y sobre todo cuando al principio hemos marcado, el partido era prácticamente terminado. Creo que podía ser diferente. Fue una eliminatoria donde creo que los porteros tocaron un poco el balón y nada, los episodios, tanto en el Bernabéu como hoy, en los dos penales que cometimos, nos generó quedar afuera. Esto está claro. Cuando uno juega este tipo de eliminatoria contra rivales de esta envergadura, cualquier error se puede condenar. Uno como entrenador en estos partidos saca también muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es fácil jugar con las dificultades que tenían. Y bueno, yo valoro el jugador que no negocia más allá del resultado y de la eliminatoria, la manera de perder. Porque hay distintas maneras de perder. Y yo creo que la manera de perder del segundo tiempo, sin duda, nos acerca a lo que somos nosotros. Porque el equipo en el segundo tiempo hizo un buen partido.